Me tirando sanguíno de guerra, en los cerros está el tridón, y reviente en sus centros la guerra, al suelo cumplirte al canto. Y reviente en sus centros la guerra, al suelo cumplirte al canto. Sin que apacen a tus sienes de olivo, en la paz en la paz en tu vida, en el cielo tu eterno destino, tu eterno de Dios escribió. Mas su sangre, un de sangre, el querido, rojalá con su planta en su suelo, y en su patria, en elidad, en el cielo, un salado encadarito de Dios, un salado encadarito de Dios. Me tirando sanguíno de guerra, en los cerros está el tridón, y reviente en sus centros la guerra, al suelo cumplirte al canto. Y reviente en sus centros la guerra, al suelo cumplirte al canto. Patria, patria, tus hijos me juro, que exhalar y cruzar a su aliento, siempre ahí con sus médicos en la paz, nuestro amor a aliviar a un valor. Para ti las finales te rima, un recuerdo para ellos de gloria, un nombre para ti que mi gloria, un sepulcro para ellos de gloria, un sepulcro para ellos de gloria. Me tirando sanguíno de guerra, el pasillo apresado y el tridón, y reviente en sus centros la guerra, al suelo cumplirte al canto. Y reviente en sus centros la guerra, la guerra, al suelo cumplirte al canto. Tiente, respira, vive e imagina nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio, tu voz en la radio, La Morenita, tu radio. Transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo. Radio La Morenita 88.7 FM Amigos nuestros, agradecemos infinitamente, sigas en sintonía de Radio La Morenita, tu radio, te informamos que contamos con el libro Echos de lejanas voces del licenciado Josué Bedía. Para ustedes, para que conozca más de nuestra cultura, de nuestro Romita, Echos de lejanas voces, crónicas romitenses de tiempos idos. Lo encuentras con nosotros en el puesto de revistas, publicaciones días, o bien en Echeverría, número 36, aquí en Romita. Gracias por seguir en sintonía, de La Morenita, tu radio, 88.7 FM, www.esplique.com, búscanos en Facebook. Continuamos con nuestra programación. Cuando uno mira, ya son las seis de la tarde. Cuando uno mira, ya es viernes. Cuando uno mira, ya se terminó el mes. Cuando uno mira, ya se terminó el año. Cuando uno mira, ya pasaron cuarenta, cincuenta o sesenta años. Cuando uno mira, ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos el amor de nuestra vida y ahora es tarde ya para volver atrás. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tener a alguien a tu lado, porque tus hijos pronto no serán tuyos y tendrás que hacer algo con ese tiempo que resta, en donde lo único que vamos a extrañar será el espacio que sólo se puede disfrutar con los amigos de siempre, con esa persona especial, con el amor de tu vida, tu compañero o tu compañera. Ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás. Es preciso eliminar el después. Después te llamo. Después lo hago. Después lo digo. Después yo cambio. Dejamos todo para después como si el después fuese lo mejor. ¿Por qué no entendemos que después el café se enfría? Después la prioridad cambia. Después el encanto se pierde. Después temprano se convierte en tarde. Después la añoranza pasa. Después las cosas cambian. Después los hijos crecen. Después la gente envejece. Después el día es noche. Después la vida se acaba. No dejes nada para después. Porque en la espera del después tú puedes perder los mejores momentos. Las mejores experiencias. Los mejores amigos. Los mayores amores. Acuérdate que el después puede ser muy tarde. El día es hoy. Nunca estamos en edad de posponer nada. Ojalá tengas tiempo para compartir este mensaje. Si no, déjalo para después. Siempre juntos. Siempre unidos. Siempre hermanos. Siempre amigos. Siempre en el amor. Grupos de los setentas. Escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM. La Moenita de Bromita. Tu radio. Estás escuchando. La Moenita ochenta y ocho punto siete FM. Grupos de los setentas. Escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM. La Moenita de Bromita. Tu radio. La Moenita de Bromita. Hay una frase capaz de abrir muchas puertas. ¿En serio, abuelito? Sí, nunca falla. Enséñamela, enséñamela, abuelito. Esa frase maravillosa es Por favor, úsala siempre. Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho. Olvidemos por un momento de cómo está el mundo y reflexionemos sobre cómo está nuestra familia. Hoy la humanidad está pasando su peor momento en la historia moderna, pero la epidemia no es la causa. Es la consecuencia de un conflicto más profundo. El COVID ha sacado lo peor de nosotros. Ha mostrado nuestra verdadera naturaleza. Ha mostrado el egoísmo humano en su estado más puro. El egoísmo no sabe de estatus sociales. Desde gente en los supermercados comprando todo el papel de baño que podían. Hasta gobernantes acaparando todos los insumos médicos, sin importar que el país de al lado no tuviera nada. Hoy el mundo está de cabeza y la cuarentena nos ha desconectado del mundo para conectarnos con nuestra familia. Pero lastimosamente, la violencia doméstica se ha triplicado. La delincuencia está en aumento y la indiferencia por el prójimo. Hoy es más peligrosa que el virus mismo. Todos los humanos seguimos sin entender que lo más valioso que tenemos no es lo material. No son los carros que hoy puedes usar, ni las joyas que hoy puedes lucir. Es el tiempo. Hoy todos están preocupados por el dinero que están dejando de ganar, en lugar de sacarle lo mejor a la cuarentena. Siempre recuerda que podemos producir más dinero, pero nunca más tiempo. Llegamos a este mundo con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías. Lo aquí ganado, aquí se queda. Lo único que contará cuando ya no estemos aquí son los momentos felices que pasaste con tus hijos. Ellos te recordarán cómo los hayas tratado de niños. Al morir, no nos llevaremos nada material. El tiempo es el tesoro más precioso que tenemos. Por eso es limitado. Si le dedicas tiempo a un ser querido, le estás entregando una parte de tu vida. Así que relájate. Ese gran negocio que tienes en puerta, ese proyecto que quieres emprender, ese curso que quieres tomar, ya llegará. Todo ocurre en el momento oportuno. Hoy encárgate de disfrutar el tiempo con tu familia. Lo que hoy siembras, mañana serán recuerdos para tus hijos, serán enseñanzas, será el amor con el que ellos en unos años educarán a tus nietos. No desperdicies tu tiempo preocupándote por cosas que aún no pasan. Y mejor disfruta cada minuto vivo. Aprende a ver con el corazón, y no sólo con lo que perciben tus ojos. La vista a veces es engañosa. El valor de las personas no lo determina el auto que maneja o la casa donde vive. Sé empático. Comparte lo que tienes y no lo que te sobra. Predica con tu ejemplo, y recuerda que lo que hoy siembres, será lo que mañana coseches. Recuerda, mijito, siempre debes pedir el favor. Sí. Debes saludar. Ajá. Y nunca dejas de decir gracias. Sí, abuelita. Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di. Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que te sepa Comprender Inamorí sin consuelo Inamorí sin consuelo Voy vagando en la vida Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Lágrimas son las que están llorando el cielo Lágrimas son las que estoy llorando yo Lágrimas son las que dicen que me duele Me mata tu ausencia, me apena tu adiós Si oyes llorar una vez en tu camino Si ves morir de ser un manantial Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando me muero de amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Que vi partir y se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Te vi partir y se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que están llorando mi alma Pensando que tienes tal vez otro amor Otro amor Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales, ahí en el Facebook Continuamos Más sin antes, les digo que Le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD O bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Más y más Más y más Más y más Tuve un cariño, un cariño que quise tanto, que cuando yo lo recuerdo, la pena me va matando. Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón, sin pensar que ella algún día me pagará con traición. Y se fue, se perdió en la lejanía, ay mi alma, lloraba por este día, se perdió como ave que vaga triste. Y yo he quedado como algo que ya no existe. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé negros a brojos, me quedo lleno de enojos. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé negros a brojos, me quedo lleno de enojos. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé negros a brojos, me quedo lleno de enojos. Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón, sin pensar que ella algún día me pagará con traición. Y se fue, se fue cuando la quería, me dejé negros a brojos, 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 me dejé negros a brojos. Y se fue, se perdió en la lejanía, ay mi alma, lloraba por este día, se perdió como ave que vaga triste. No existe, yo he quedado como algo que ya no existe. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé en el otro abrojo, me quedo lleno de enojo. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé en el otro abrojo, me quedo lleno de enojo. La Casa de los Espejos Hace muchos años, en un lejano pueblo había una vivienda abandonada que era conocida como la Casa de los Espejos. Un día, un viajero que buscaba refugio de la lluvia, entró y se quedó en una de las habitaciones. Para su sorpresa, se dio cuenta de que había otros cien hombres más. Observándolo fijamente, el viajero le sonrió y lo saludó con su mano, y los cien hombres también le sonrieron y lo saludaron. Cuando la lluvia paró, el viajero se fue de la casa y pensó, En su camino se cruzó con un vagabundo y le dijo que podría refugiarse en aquella casa. El vagabundo fue y entró a la misma habitación, pero, a diferencia del viajero, él se sintió amenazado por los cien hombres, pues lo miraban fijamente con expresión agresiva y parecía que estaban a punto de atacarlo. El vagabundo salió enojado de la casa y pensó, ¡qué lugar más horrible! ¡Nunca más volveré! Moraleja El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Les habla su amigo y servidor, Kiko Díaz. Amigos nuestros, gracias por seguir en Sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar. Sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo, ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras. Sin mentiras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero. No soporto No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Al mirar Al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando. Ya se fueron las nieves de enero y ya llegaron las flores de mayo, ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo. No soporto ya más tus mentiras. 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 Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado otro tonto. Y que no mi amor, y que no por favor, y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón La la la, la la la, que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado, quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto, y que no mi amor, y que no por favor, y que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo yo te di mi corazón El primer tonto quiero ser, el primer tonto quiero ser, el primer tonto quiero ser Respeto, todos lo queremos, el problema es que no todos sabemos como obtenerlo Lo primero que tenemos que tener bien claro, es que el respeto no se impone Este se va ganando poco a poco, mediante una serie de actitudes que vamos adoptando Si puedes ganarte su admiración como persona, entonces habrás ganado Aquí hay algunos tips para lograrlo Este es el primer paso para poder tener una relación sana, tanto contigo mismo como los demás Muchas veces nos enojamos cuando nos faltan al respeto o no nos toman con seriedad Nos duele muchísimo que nos traten así Lo curioso es que jamás nos damos cuenta que nosotros mismos somos los primeros en hacerlo No nos respetamos, lo cual es aún más grave La clave está en quererte, pero más importante, autorrespetarte Porque si tú no sientes respeto y aprecio por ti mismo, nadie se va a encargar de sentirlo por ti Empieza aceptándote tal y como eres Claro que hay muchas cosas de nosotros que desearíamos cambiar Pero desafortunadamente no siempre es posible Debes aprender a amarte y a valorarte tal y como eres No puedes vivir lamentándote por algo de lo que no tienes control Esto no quiere decir que no le darás a tu cuerpo el cuidado y atención que merece Es necesario que te ejercites regularmente y te alimentes bien Al hacerlo demuestras que tienes dedicación y compromiso por tu salud y bienestar Lo cual es de admirar También es importante que cuides tu aseo personal Algo tan simple como tener mal aliento puede tener un gran impacto negativo en tu imagen Lo mismo pasa si tienes una vestimenta desaliñada, cabello descuidado y mal olor Al no cuidar tu aspecto físico, es una forma de transmitirle a los demás que no te importa Entonces, ¿por qué debería de importarle a ellos? Número 2. Sea auténtico Este punto está muy relacionado con el anterior Porque el pretender ser alguien que no eres es otra manera de faltarte al respeto No hay absolutamente ninguna buena razón para fingir ser alguien más Para empezar, muchos tenemos una muy buena habilidad para detectar personas falsas Casi siempre hay algo raro en ellas Lo cual provoca que no confiemos en su palabra Además, las mentiras que se van acumulando suelen salir a la luz tarde o temprano Para ser una persona auténtica, es obvio que tienes que ser tú mismo Pero eso no significa que vas a caer en el conformismo Lo ideal es constantemente buscar maneras de mejorar en todos los aspectos de tu vida Pero siempre manteniendo la esencia que te caracteriza Nunca hagas algo solo para impresionar a alguien El buscar la aprobación de los demás solo para sentirte bien Daña tu autoestima severamente Lo mismo ocurre cuando no tienes el valor de expresar tus sentimientos y opiniones Muchas veces nos quedamos callados porque no queremos estar en desacuerdo con nuestros amigos y familiares Creemos que si no aparentamos pensar igual que ellos, la relación se debilitará Esto no es verdad Debemos entender que no siempre estaremos de acuerdo en cada argumento Y está bien, eso es lo que nos hace únicos Siempre y cuando te expreses civilizadamente y respetes la opinión de los demás Estás en el camino correcto Número 3 Respeta a los demás Tal vez parezca que está de más decirlo Pero la realidad es que algunas personas exigen respeto sin ellos respetar primero La regla de oro es simple Trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado Por eso es fundamental que siempre seas educado con todos Acostúmbrate a dar las gracias, a decir por favor No menosprecies a nadie y dirígete a todos con respeto En situaciones delicadas y de mucha tensión, la tolerancia debe ser prioridad No reacciones con enojo a los errores de los demás En vez de eso, aporta soluciones o crítica constructiva No olvides que tus palabras pueden tener mucho peso o influencia sobre otras personas Lo mismo aplica para esas ocasiones que sentimos celos al ver los logros ajenos Sentir un poco de envidia de vez en cuando es normal Ya que somos seres competitivos por naturaleza Pero lo que no debes de permitir es que ese sentimiento se apodere de ti Déjalo de lado y felicita sinceramente el éxito de esas personas que te rodean Por último, bajo ninguna circunstancia hables mal a las espaldas de otros Ni participes en chismes de ningún tipo El decir comentarios negativos en su ausencia solo te hace ver mal a ti Lo único que logras es verte como una persona sin principios Si tienes un problema con alguien o si no te parece correcta alguna de sus acciones Díselo de frente Hay formas apropiadas de dialogar y expresar tu descontento 4. Sé humilde y honesto Si tienes un gran talento o has conseguido un logro importante No es necesario alardear constantemente de él No hace falta que lo vayas presumiendo porque serán los demás quienes acaben hablando de él El estar elogiándote a ti mismo te hace ver arrogante y en ocasiones necesitado de atención Deja que tus acciones hablen por sí solas Ser humilde también significa estar abierto a aprender cada día de quienes te rodean Sería un gran error tuyo el creerte un sabelotodo y pensar que nadie tiene la capacidad de aportar algo de valor a tu vida También debemos recordar que nadie es perfecto No ganas nada diciendo que nunca cometes un error o que no tienes debilidades El error no es cometerlo, sino no reconocerlo y no aprender de él En cuanto a la honestidad, ésta se encuentra muy vinculada con la humildad Muchas veces para ser humildes hay que ser honestos con nosotros mismos Solo así podemos evitar caer en esas conductas que nos perjudican Si realmente eres honesto, estarás actuando acorde a tus palabras y pensamientos Es por eso que es de suma importancia que cumplas lo que prometes Cuando hacemos lo que decimos que vamos a hacer Empezamos a ganar credibilidad y confianza ante los ojos de los demás Dale valor a tu palabra Y ya verás como las personas van a respetarte aún más Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Implacable con los malvados Así es El hombre increíble El espíritu del mal se adueña de las voluntades Viene el reinado de las sombras Misas negras Ritos macabros Sacrificios humanos celebrados en honor del rey del averno En... Los hijos de Satán Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por la primerísima actriz Ophelia de la Fuente Y los primeros actores Jorge Mateos y Alberto Insúa Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Los hijos de Satán Calimán y el pequeño Solín salen de la pequeña ermita Que es entrada secreta A las grandes catacumbas de la ciudad Donde minutos antes vieron morir a la mujer que intentó matarlos Junto con su esposo El hombre del turbante negro Que fuera miembro de la secta de los hijos de Satán Y al avanzar solo unos pasos por las oscuras callejuelas del barrio de Tabasham Calimán advierte el peligro Cuidado Solín, cuidado Huye ahora mismo Y refugia de la casa de Radigaroba Dile que tal vez no pueda asistir a nuestra reunión de esta noche Nos tiene encercados Solín ¿Pero qué pasa? Mira allí Solín Temeroso mira a su alrededor Descubriendo a varios hombres de túnicas y turbantes negros Que salen de los callejones Avanzando amenazadores hacia ellos Nos tiene encercados Esos hombres serán Serán Los hijos de Satán La secta los ataca Solín Prepárate a escapar Solín retrocede entre las sombras Mientras Calimán aprieta los puños dispuesto a la pelea ¿A qué esperas? Huye, escapa Pero señor, no quiero abandonarte Obedece Solín Refugia de la casa de Radigaroba Ahora Solín obedece la orden Y se agazapa entre las sombras Mientras Calimán avanza al encuentro de aquellos hombres Envueltos en penumbra Que lo van cercando Solín Desde su improvisado escondite Observa temeroso y angustiado Van a matarlo Van a matarlo Calimán avanza desafiante al encuentro de los desconocidos Sus azules ojos brillan intensamente Y su sonrisa retadora ilumina su rostro Bajo la semi-obscuridad de la callejuela Quédese quietos ahí Ni un paso más Jamás acostumbro de decir órdenes de un extraño Quieto, en nombre de la ley ¿De la ley? ¿De qué la ya habla? De la que usted se ha burlado Y que ahora le exige cuentas No sé de qué habla Soy inspector de policía en esta ciudad Y lo conmino a entregarse pacíficamente Soy el inspector Josué De la división de homicidios ¿Inspector? ¿De policía? Sí Y puedo identificarme Mantenga las manos en alto No haga ningún movimiento sospechoso O de lo contrario mis hombres lo atacarán ¿De acuerdo, Saib Calimán? ¿O me conoce? Lo tenemos perfectamente vigilado Y hay mucho de sospechoso En torno a su actitud De ayer y de hoy Aquel hombre Envuelto en su túnica negra Avanza hacia Calimán Y muestra una credencial Esta es mi identificación Como autoridad policíaca Permítame Calimán trata de leer aquella identificación Y justo entonces Calimán recibe un brutal golpe por la espalda Una bacana se estrella en su nuca Haciéndolo caer pesadamente A los pies de aquel hombre Que sonríe burlón Saib Calimán Estaba metiéndose en asuntos ajenos Y eso es muy peligroso ¡Deprisa! Carguen con él y vámonos de aquí Los demás hombres obedecen la orden Y entre dos levantan a Calimán desmayado Y se alejan confundidos entre las sombras ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! Desde su improvisado escondite El pequeño Solín lo ha visto todo Y aprieta los labios en gesto de furia ¡Gobardes! Lo atacaron por la espalda Ese hombre dijo ser inspector de policía Pero... Pero creo que mintió Tenemos que seguirlo para saber a dónde lo llevan Sin medir riesgos Y olvidando las instrucciones de Calimán El pequeño Solín sale de su escondite Y corre Ocultándose entre las sombras En seguimiento de los agresores No creo que de veras sean policías No lo hubieran atacado a traición Además Ni un hombre lleva uniforme Y esto es muy sospechoso ¡Ahí están! Se detiene Mirando hacia el extremo opuesto del callejón Donde aquellos hombres se reúnen en torno a dos automóviles negros ¡Bátenlo de pies y manos! Y enciérrenlo en la cajuela Según se dice Ahí Calimán es muy peligroso Y debemos tomar precauciones ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! El pequeño Solín observa Cómo Calimán es atado fuertemente de pies y manos Y colocado dentro de la cajuela posterior de un automóvil ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan secuestrado! Suben a los autos Y presurosamente ante la angustia del pequeño Solín Se alejan a toda velocidad Por las oscuras callejuelas del barrio No, no puedo creer que se trate de la policía Sin duda que es un crimen Sin duda que son los de la secta de los hijos de Satán Que lo han capturado El anciano Tagalo permanece inmóvil Sentado en posición de loto Sobre un desteñido almohadón de seda Colocado cerca del ventanal De aquella habitación en penumbra A corta distancia Lubina La hermosa y enigmática mujer Permanece inmóvil observando un antiguo reloj Que marca Las ocho de la noche El anciano Tagalo Ruba tendrá que aceptarlo Además He tomado las debidas precauciones Para impedir que Calimán Venga a cumplir la cita Lubina ¿Qué hace yo? Responde Esa llamada telefónica será la respuesta Mi señor Aguarda un poco Lubina Avanza con paso lento hacia el extremo de la habitación donde está colocado el teléfono Parece que sus pies apenas rozan el piso Ante la mirada inquieta e interrogante del anciano Tagalo ¿Sí? Diga Lubina Soy yo Ante la mirada inquieta e interrogante del anciano Tagalo ¿Sí? Diga Lubina Soy yo Josué Oh sí Esperaba su llamado ¿Qué sucede? Sus órdenes están cumplidas Capturamos a Calimán Magnífico ¿Dónde lo tienen? En un lugar secreto de acuerdo a sus instrucciones Lo capturamos cuando salía de las catacumbas en el barrio de Tabasham ¿Hubo resistencia? No Cayó en la trampa ¿Hubo testigos? Ninguno La calle estaba solitaria Magnífico Es una buena noticia amigo mío ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos? No, aún no Ténganlo bajo vigilancia Es muy peligroso Yo les diré qué hacer con él después ¿Y qué hay del dinero prometido a cambio del trabajo? A su debido tiempo recibirá su recompensa Eso es todo por ahora amigo mío Buenas noches Señor mío, Tagalo ¿Qué sucede? Podemos estar tranquilos Calimán no vendrá a la cita El joven hindú Rabbi Garuba Permanece inmóvil Sentado en el sillón de cuero Mirando fijamente hacia las manecillas del reloj Que parece no avanzar Las ocho treinta Calimán no debe tardar en llegar Espero que no haya ninguna contrariedad que pueda impedir nuestra cita Fuma nerviosamente y mantiene la vista fija en las manecillas del reloj La penumbra lo envuelve Las lámparas de aceite empotradas en los muros Destilan un humillo negruzco Que ensombrece aún más las paredes y techos De lo que fuera un gran salón recibidor de aquella casona Luego advierte que no está solo Y voltea hacia una de las puertas de entrada Lubina ¿Estás ahí? Sí, mi señor ¿Por qué te complaces en aparecerte como un fantasma? Cuando menos lo espero, surges a mis espaldas Disculpa si te sorprendí, mi joven señor Pero ya es tarde Y pensé que tal vez querías tomar alimento No lo haré hasta que llegue mi invitado ¿Tu invitado? Sí, Calimán ¿Te olvidas que hay una cita concertada? Tenía entendido que habías obedecido la orden de tu padre, mi señor Tagalo Cancelando esa cita No lo haré bajo ningún motivo ¿Ni siquiera obedeciendo la orden de tu padre? Él estuvo de acuerdo en que Calimán viniera a esta casa Pero después cambió de opinión Créeme que no se siente bien Y necesita reposo No puede hablar con nadie De acuerdo Entonces recibiré yo solo a Calimán Si es necesario le pediré que se quede en esta casa hasta mañana Mi padre se sentirá mucho mejor mañana Y entonces podremos charlar ¿Charlar? ¿De qué? No tengo por qué enterarte de mis planes ¿Nunca ha habido secretos en esta casa para mí? Mi señor Tagalo me confía todos sus secretos Sí, me imagino que no hay secretos entre los dos Sería prudente que tomaras algún alimento antes de ir a tu alcoba Necesitas descanso Te ves demacrado, mi joven señor Deja de hablarme como a un niño, Lubina Déjame en paz Solo quiero tu bienestar Es mi único anhelo servirte como hijo de mi señor Tagalo Ahórrate el trabajo Estoy bien sin tus consejos ni tu compañía Créeme, Rabi Karuba Calimán no vendrá Será mejor que vayas a descansar Calimán concertó una cita Y nada ni nadie puede impedir que venga Demasiado presuntuoso de tu parte Nunca sabemos lo que puede ocurrir en cualquier momento Tal vez tu amigo Calimán Ha sufrido un accidente ¿Qué quieres decir? ¿Acaso te has atrevido a...? Siempre hay que tomar en cuenta al destino Muchas veces nos juegan malas pasadas Anda, hazme caso y voy a descansar Te aseguro que tu extranjero amigo Calimán No vendrá La expresión burlona de Lubina Hace enrojecer de furia a Rabi Karuba Quien avanza hacia ella, retador Tú escondes algo, Lubina ¿Qué has tramado para que Calimán no acuda a la cita? ¿Lo ves? Son las 8.45 Según tengo entendido Calimán llegaría a las 8.30 Y es muy extraño Porque Calimán siempre es puntual a las citas Ve a dormir Estás muy fatigado Puedes enfermar ¡Au! ¡Déjame en paz! ¿Por qué me rechazas Rabi Karuba? Si pudieras comprender Que mi único anhelo es servirte Si pudieras entender Que después de mi señor Tagalo Estás tú Rabi Karuba la mira con recelo Ella se acerca más Y acaricia con la diestra El rostro adusto del joven hindú Estás creándote demasiadas preocupaciones Eso es malo a tu edad Eres tan joven Tan vigoroso Creo que estás desperdiciando tu vida Eres tan apuesto Rabi Karuba no puede ocultar un temor Una repulsión hacia aquella hermosa y enigmática mujer Al sentir su mano fría Como la de un muerto Acariciando su rostro Retrocede nervioso ¿Qué sucede mi joven señor? ¿Tienes miedo de mí? Tienes miedo, ¿verdad? Escucha Están llamando a la puerta Es Calimán No, no puede ser Él siempre cumple sus citas Calimán está aquí El joven hindú sonría burlón Ante el enfado y desconcierto De la hermosa Lubina ¿Te das cuenta? A pesar de tus augurios Calimán está aquí No, no puede ser Calimán siempre cumple sus citas Y voy a darle la bienvenida No, no lo hagas Tu padre ordenaba Esta vez no hago caso de nada Déjame tranquilo Que yo mismo abriré la puerta a mi amigo Déjame en paz Robby Garuba Abandona el gran salón en penumbra Ante el desconcierto y furia de Lubina No, no puede ser Sue me dijo que lo había capturado A menos que Que haya mentido O bien Calimán se haya liberado Debe ser así Tendré que actuar directamente Pero Ese hombre Ese extranjero Pero Calimán No debe estar cerca de nosotros Fabi Garuba Avanza con paso firme y rápido Cruzando por los abandonados jardines de ron Llegando hasta el portón Que sirve de acceso A la vieja casona Calimán Calimán, ¿eres tú? No, no, señor Soy yo, Solín Habla pronto Calimán ha sido secuestrado ¿Qué hará el joven hindú? ¿Dónde está Calimán? ¿Será muerto por la secta asesina? ¿Qué misterios hay en torno a la enigmática Lubina? ¿Y la extraña actitud del anciano Tagalo? Calimán 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 Guarda, mi equipaje, por favor Que no voy a partir Rompe mi boleto de viajero Me quedo a divertir A recrearnos con la piel Como lo hicimos ayer Y en ausencia del amor Entregarnos por placer ¿Y qué más da? Una noche que más da Una noche como tantas que han pasado Y si el amor hace tiempo se ha marchiado De mi casa, de mi cama ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Una noche que más da Una noche como tantas que han pasado Y si el amor hace tiempo se ha marchiado De mi casa, de mi cama ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Una noche como tantas que han pasado Y si el amor hace tiempo se ha marchiado De mi casa, de mi cama ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Una noche como tantas que han pasado Y si el amor hace tiempo se ha marchiado De mi casa, de mi casa, de mi casa, de mi cama Y si el amor hace tiempo se ha marchiado De mi casa, de mi cama Y si el amor hace tiempo se ha marchiado Y si el amor hace tiempo se ha marchiado Y si el amor hace tiempo se ha marchiado Y si el amor hace tiempo se ha marchiado De mi casa que no me lo hizo Y si el amor hace tiempo se ha marchiado Casi mi ira me hacía señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara Los detecos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, pieta y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira ¡Arre, bachos! Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Cuando estaba en lo bueno la indina se jaloneaba Y cuando estaba en lo bueno la indina se jaloneaba Nos tenía una pata coja y casi mira se la deaba Los detecos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, pieta y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Los detecos que ella tiene yo se los digo enseguida Que chaparra, pieta y visca y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Pintura, pieta y visca y visca y visca Y con el otro casi mira Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su camino Cada quien su destino Que nos bendiga a Dios Por eso sin un reproche Mi compañera levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Jugamos al fin a mano Viva la vida Viva el amor Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Nos decimos adiós Se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Llegamos al fin a mano Viva la vida Viva el amor La ilusión ya murió Como un tonto vuelvo a ti Aún sabiendo Que me vas a rechazar Y otra vez voy a llorar Y otra vez voy a llorar Pero tengo la esperanza Que algún día Llegué hasta tu corazón Una chispa de emoción Y te fijes un poquito más en mí Y descubras el amor Que guardo para ti Es que te quiero más que a nadie Te pienso día, noche y madrugada Y aunque me digas Que no esta vez Voy a luchar para lograr Ganarme tu querer Creo invocar y acupido Para que mañana Él venga conmigo Y tire un flechazo Tieno de mi amor Para que llegue directo Hasta tu corazón Hasta tu corazón Pero tengo la esperanza Que algún día Llegué hasta tu corazón Una chispa de emoción Y te fijes Un poquito más en mí Y descubras El amor Que guardo para ti Es que te quiero más que a nadie Te pienso día, noche y madrugada Y aunque me digas Que no esta vez Voy a luchar para lograr Ganarme tu querer Que voy a invocar y acupido Para que mañana Él venga conmigo Y tire un flechazo Lleno de mi amor Para que llegue directo Hasta tu corazón Hasta tu corazón Y te fijes más en mí Y descubras el amor El amor Que guardo para ti Gracias por cooperar Amigos de la Moenita Que mira los que son 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 La Morenita, tu radio, transmitiendo desde Romita, Guanajuato, para todo el mundo. Radio La Morenita, 88.7 FM. Radio La Morenita, 88.7 FM. Radio La Morenita, 88.7 FM.